Música Desde 7 días que estamos en la ruta, pasamos en la ruta 40, la ruta 3 y venimos acá. Estamos en el destino de Ushuaia. El destino de Ushuaia. ¿Cuánto tiempo les llevó programar este viaje? Pensarlo. Unos 4 o 5 meses. Unos 4 o 5 meses. Ustedes que son un grupo de amigos, contame un poquito de ustedes. Somos, la verdad, la gente hacía un año pasado un viaje a Atacama. Sí, al desierto. Sí, al desierto. Y qué pasó que empezó el año de 2019 hablando que tenían que hacer un viaje a Ushuaia. Sí. Muchacho me hizo un convite. Yo no tenía la motoneta. Tenía que armar toda. Y estamos acá. ¿Qué pasó? Que no tenían la plata. Claro. Acá estamos. Qué bárbaro. Vendieron los coches para comprar la motoneta. No, no. Ya tenía la motoneta. Vendí los coches para hacer la viaje. Claro. Sí. Es una ruta muy larga. Y muy, 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 muy hospedaje. Muita comida. Muita comida. Muita comida, claro. Entiendo. No todos. Pero yo no puedo. La policía es maravillosa. Tomamos mate con la policía. Ya. Mirá vos. Eso es una... Una maravilla. Increíble. Increíble. La policía es maravilla. La policía es maravilla. La policía es maravilla. La policía es maravilla. La policía es maravilla.